Bueno gente, bueno gente, bueno, 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 llegó la nueva agendita semanal, algo bueno, algo interesante, vemos por aquí, ya la vemos temática 100% de aniversario, aquí son las 11, apenas, ojito, que temprano es por allá, eh, 23 en 1, sí, bueno, dice por acá, por la incubadora, ya me enojé, dice por acá. Bueno gente, checó la nueva agendita semanal, llegó ya todo, bueno, casi todo del sexto aniversario, se ve, se ve interesante, se ve interesante, lo único bueno el viernes y el sábado, pues sí, también, también, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pedo, vamos a ver qué pedo. Qué hay de nuevo, cracks, qué hay de nuevo, qué hay de nuevo, qué hay de nuevo, tenemos recarga trap, recarga esta épica paredcita, la verdad que se ve muy interesante, se ve muy buena, me gusta, me gusta, me gusta, y bueno, también para el día viernes, de nuevo, nueva, nueva arma evolutiva, que es la MP40, what the fuck, solamente estoy viendo tres días, viernes, sábado y martes, qué loco, eh. Solamente bebo tres días por aquí, vamos a buscar los eventos, eh, la mochilita creo que, la paredcita creo que la tenía por acá, si no estoy mal, qué le está apareciendo, dice, yo quería la otra incubadora, ¿cuál incubadora, amigo? Esas fueron en sí las más votadas las que votó la gente, crack, por eso terminan regresando, bueno, van a llegar para esta semana, así que perfecto, 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 crack, pero bueno, vamos a ver si encuentro la, el video de, donde muestro esto, a ver, 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 a Para que mires cómo es el evento de la MP40. Y también cómo va a estar llegando. Dice. Ok. Perfecto. Por acá, perfecto. Por acá. A ver. Aquí lo ponemos mejor. Dice por acá. Tan normal esa agenda semanal. Tan normal esa agenda. Sinceramente. Dice por acá. Pues no sé. ¿Qué les parece? Aquí vemos la paredcita. La paredcita que va a llegar en evento de recarga. Perfectamente. Perfecto. A ver. Vamos a verlo por acá. Lo ponemos por aquí para que lo vean. Juega. Factura. Vamos a ponerle por aquí. Aquí está bien. Ok. Lo ponemos aquí, Greg. Vamos a ver primero que todo. La paredcita que va a estar llegando. Pues en sí. En evento de recarga. Este paquetito de skin también termina llegando para esta semana. Aquí vemos la pared. Que la verdad pues tiene un diseño muy bueno. Tiene un diseño algo interesante. ¿Qué les parece? Díganme ustedes aquí en los comentarios. Ese efectito que tiene. Se ve muy, muy bueno, Greg. Me gusta, me gusta. Ese épico diseño. Trap de... Bueno, trap. Algo así se llama. No me acuerdo. No miro bien, perdón. Y bueno, también la MP40 que llega para el mismo día. Esa que vamos a verla. Esta es la épica MP40. Que tiene un diseño, unos atributos. Algo muy, muy bueno. Algo muy, muy bueno. Llegará en evento de ruleta mágica. Pero si eres una persona que tiene la MP40 Cobra Full y la MP40 Dorada, pues creo que no te conviene. Pero bueno, si quieres gastar más diamantes y conseguir una nueva arma evolutiva, pues consíguela, Greg. Consíguela. Y así va a terminar llegando esta armita evolutiva. En el evento de ruleta mágica, mi crack. Perfecto, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿No les gusta la nueva MP40? Los estaré leyendo aquí en los comentarios, mi crack. Y bueno, para el día sábado tenemos ruleta de tokens. Un evento, un evento, un evento, un evento llamativo. Un evento muy bueno. Un eventazo epicardo. Vamos a ver el video por acá. A ver. Aquí. Todo esto, todo esto va a estar llegando, ¿ok? Llegará el paquete de skin de hombre. El paquete de skin de mujer. Y llegará también el emote. Ruleta de tokens. Que es el evento que vamos a estar viendo por acá ahorita mismo. A ver, que se lo pongo por acá rápido. ¡Pum! Ahí está. Ahí está, mi crack. Como vemos aquí en pantalla. Llega el skin de hombre. Llega el skin de mujer. Llega el emote. Y este es el evento que va a estar llegando, crack. Este es el evento que va a estar llegando. Ahí vemos los diferentes giros. Si has jugado este evento en nuestra región, ya sabes cuánto cuesta en sí. El emote la verdad que está muy bueno. Puedes usarlo en partida. La verdad que está muy épico. Aquí lo mostró Santi. Para que miren cómo funciona el emote. Y pues cómo puedes usarlo. La verdad que está muy, muy épico. Aquí lo vemos. Miren, el emote se puede usar en sí en movimiento. Puedes estar jugando con él. Ya sea en Isla Social. Ya sea en Duelo de Escuadra. Ya sea en cualquier modo. La verdad que está muy, muy épico este emote. Te lo recomiendo. Está muy, muy épico, sinceramente. Y bueno, gente. Y así es como llegan los diferentes paquetes de skins que vemos ahí en pantachita, crack. ¿Épico no? ¿Épico no? ¿Épico no? Me gusta, me gusta. Me llama la atención, crack. Y bueno. Para el día sábado tenemos la épica incubadora 3 en 1. Una incubadora 3 en 1 que en sí no trae buenos skins. Pero todos los skins que trae esta incubadora 3 en 1 son los más pedidos, crack. Son los más pedidos. Son los que ganaron la votación. Llega Grafiteros. Llega la AN-94 y llega la SP-90. Les voy a mostrar los skins de los Grafiteros. Yo creo que son los más llamativos de la incubadora en sí. Los Grafiteros. Algo así se llaman. Los Free Fire. Ahí le puse Free Fire. Pero bueno. ¿Qué asco de agenda dice por acá? No sé, crack. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ustedes voten. Ustedes voten. Si les gusta o no les gusta. Bueno, vamos a verla por aquí. ¿Qué juego? Aquí. Esta es la incubadora grafiteada, crack. Aquí la tenemos. Hace tres años llegó por primera vez. Ya tenía muchísimo tiempo en el juego. Y la regresan por esto de la incubadora 3 en 1. No está tan mal, dice por acá. Ahí vemos. Sí, bueno. Ahí vemos. Estos son los skins máximos de esta incubadora. Se puede estar diciendo. Ahí vemos el skin de hombre. Ahí vemos también el pergamino. El skin más básico, digamos así. El skin más barato. Que bueno, también se ve muy bueno. Creo que todos los skins de esta incubadora se parecen. No es que digas. Ah, sí tiene un efecto más épico. Bueno, tienen efectitos. Pero sí tienen el mismo diseño. Así que bueno. Ahí decides tú si quieres gastar por el más pro. Ahí vemos este skin que la verdad está muy bueno. Ese puede ser una combinación muy insana. Si les digo, es el más barato. Y en su tiempo, no sé si vaya a costar el mismo actualmente. Que costaba un pergamino y dos piedras evolutivas. Ya sabemos que van a cambiar los pergaminos. Van a cambiar los pergaminos. Lo más seguro, terminen sacando un pergamino gratis. Como es común en todas las incubadoras 3 en 1. Pergamino gratis próximamente. Por parte de esta épica incubadora 3 en 1. Así que gente, a estar listos. A estar listos y preparados. Porque la verdad se viene épico esta semanita. Para poder conseguir una incubadora 3 en 1. Así que perfecto, 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 perfecto. Pergamino gratis. Lo más seguro lo saquen para el día lunes. Si es que le sacan un pergamino, lo saquen para el día lunes. O ya sea cuando llegue igual para el día sábado. La incubadora 3 en 1. Bueno, vamos a ver si para el día de mañana. Creo que para el día de mañana van a sacar un comunicado por ahí. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Ya les comento, ya les comunico próximamente. Para el día martes tenemos ruleta mágica. Ruleta mágica. Donde llega pues un emote nuevo. Que no sé cuál es, sinceramente no sé. No lo conozco. Pero es un emote nuevo. En el evento ruleta mágica con esa tablita. Y un nuevo emote. Es un emote que puedo usar con escuadra. Vamos a ver, te lo busco. Bueno, para el día también martes tenemos recarga. Bueno, recarga perfil. Le recarga perfil. Pero bueno gente. En sí, esto es la agenda semanal. Como bien les comento. Va a terminar llegando un pergamino gratis. Por parte de esto. Del incubador A3 en 1. Lo más seguro. Lo más confirmado, crack. Así que a esperar ese pergamino gratis. Para poder conseguir un skin de una manera más sencilla. Así que gente. Díganme qué les pareció la agenda. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les pareció horrible? ¿Les pareció normal? Díganme ustedes aquí en los comentarios. Esperábamos mucho el yin yang. Pero bueno gente. Aquellas personas que esperaban. Otra incubadora. Lo más seguro para el. Para navidad, crack. Terminen sacando otra incubadora A3 en 1. Como es común. Y como es común por parte de Garena. Esperar hasta navidad. Por la próxima nueva incubadora A3 en 1. Falta mucho. Pero esa es la próxima que va a llegar. Pero bueno gente. ¿Qué les pareció? A mí me gustó. Me gustó más o menos. Pero bueno gente. Nos vemos por el siguiente video. Bye bye.